Buenos días, mi nombre es Daniel Linares, jeje de Ciencias Naturales del Instituto San Bernardo de la Salle. Llevamos cinco años trabajando en un proyecto que denominamos Tejimos la vida a través de la ciencia, en el cual trabajamos cuatro géneros. El nivel frente tiene que ver con el proyecto ambiental escolar Praga, en el que incluimos el manijo de residuos, el cuidado del agua y el ámbito de energía. El segundo mundo frente tiene que ver con la astronomía, donde inculcamos la exploración por el cosmos y el estudio del universo. El tercer frente tiene que ver con nuestro arte botánico, el cual lleva por nombre hermano Daniel González Patiño, en el cual encontramos diferentes especies nativas, plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. Por último, trabajamos en el frente de bioquímica para la vida, donde la idea es que los estudiantes a través del énfasis de profundización y la investigación en ciencias, pues hagan partícipe estas ciencias en su vida y participen en diferentes eventos como las Olimpiadas de Química y las Olimpiadas de Ciencia a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!